El reportero gráfico Frank Cortés continúa exigiendo a las autoridades la pronta liberación de los presos políticos. La libertad de todita y toditos los prisioneros políticos. Si queremos paz en Nicaragua, démosle una oportunidad a esta tierra que nos vio nacer. No hablemos de paz si somos incoherentes con las acciones que realizamos. Si firmamos un acuerdo, cumplámoslo. Las peores sanciones que ha sufrido el pueblo de Nicaragua es que no podemos ni siquiera caminar por las calles y avenidas de nuestra querida Nicaragua con el pabellón nacional. Nuestra bandera nacional no la podemos enarbolar. Esa es la peor de las sanciones que tenemos. Ya no digamos que podamos manifestarnos cívico y pacíficamente, porque luego nos acusan de terroristas. Afirmó que para que haya una liberación tiene que haber voluntad política. Que la demuestren. Que demuestren que tiene voluntad. En un día sacaron mil doscientos prisioneros, reos comunes. Los prisioneros políticos no llegan a mil. Y bien los pueden poner en libertad. Si hay voluntad, o si hubiera voluntad en un día. Hay que anular todos los juicios. Hay que limpiarle los expedientes a toditos. Y aquí olvidémonos de estar poniendo más casa por cárcel o el régimen de convivencia familiar. Es libertad. Para que podamos alcanzar la paz, debemos de tener paz. Y si no tenemos libertad, no tenemos paz. Es lo principal. Cortés afirmó que este 30 de mayo no hay nada que celebrar. Noticias 12, Darlen Tellez.